¿Qué implica? ¿Están conformes? ¿Es lo que esperaban? No, la verdad que nunca vamos a estar conformes, porque la situación que estamos viviendo, de este ajuste terrible que aplica el gobierno nacional, que linda con los salvajes, no nos permite estar satisfechos ni conformes, pero sí la conformidad viene del hecho de que uno, o en este caso el frente en el que yo estoy, podemos tener un diálogo fluido con el gobierno, buscando siempre lo mejor, y en virtud de esto es lo que se logró, como usted bien decía, un 32% al básico, que para nosotros es muy importante, porque se comenzaron desde mayo a blanquear sumas fijas que correspondían a un solo cargo, y al ir blanqueándola, esto ayuda a mejorar el segundo cargo que tienen nuestros colegas. ¿Cómo queda justamente la escala, digo, el básico? Bueno, nosotros teníamos un básico de 20, imagínense que nosotros en febrero teníamos un básico de 23.000 pesos, el último básico que obtuvimos es de 105.000 pesos, y ahora en septiembre, en agosto, perdón, pasa a 121.800, y en septiembre en 138.600. ¿Cuánto gana el docente que menos gana, Hugo? Bueno, el inicial también es muy importante. Uy, se cortó. Ya retomamos. Sí, qué pena. Bueno, ya lo intentamos llamar nuevamente. Hugo Brito, bueno, ahí nos estaba explicando esto, 32% al básico, es lo que han podido acordar, recordemos que las negociaciones se llevaban adelante en el marco de un frente gremial docente que integra a TEPA, y lo decía recién Hugo, y que había otras cuestiones también sobre la mesa que se plantearon en esta discusión de la que participó el viernes, conversábamos también con Regino Amado, que nos explicaba un poco, bueno, cómo estaban llevando adelante estos acuerdos. Este abrito de vuelta, que justo le preguntabas, bueno, ¿cuánto gana el docente que menos gana? ¿De cuánto es el sueldo? Bueno, a eso me refería, en agosto, el inicial es el 550 mil pesos, es decir, que la diferencia va a salir ahora en la planilla adicional, y en septiembre estamos llegando a los 600 mil pesos, digamos, después de dos semanas prácticamente de negociaciones en las que el gobierno nos ofrecía mucho menos que esto, así que en esta mesa salarial pudimos plantear las necesidades, y viendo es lo que nosotros queremos y esperamos, como decía recién, estamos viviendo una situación muy crítica a nivel económico en todo el país, como no escapa todo este ajuste que estamos viviendo, entonces, por lo menos tenemos esta posibilidad de diálogo permanente con el gobierno, que, bueno, esperamos poder continuar en la mesa técnica para seguir tratando temas específicos. ¿Cuándo vuelven a haber paritarias? Bueno, nosotros, la próxima mesa va a ser en noviembre, en la que el objetivo principal es seguir aumentando el básico y eliminar las diferencias que hay entre el primer y segundo cargo. ¿Cuánto es esa diferencia? Se redujo, disculpe, que se redujo de 115 mil pesos en marzo a 35 mil pesos ahora, y en noviembre pensamos ya en eliminar esta diferencia entre los dos cargos. O sea, que sea un solo cargo, básicamente, salarialmente, estamos hablando de que cobre lo mismo, el primero y el segundo cargo. Claro, que cobre lo que tienen dos cargos, que cobre igual en los dos cargos, ¿verdad? Y hoy, por hoy, digamos, es una diferencia de 35 mil pesos. Hugo, usted decía recién que están esperando también la próxima mesa técnica para avanzar en otras cuestiones. Quería saber cuáles eran esas cuestiones. Gracias. Gracias.